José Luis Sánchez de la Sexta Creo que el respeto que Inglaterra tiene por el Real Madrid es extraordinario y la verdad es que el pedigree en Europa es muy importante y creo que viene un poco de todo esto, ¿no? Creo que he estado viendo partidos de años anteriores durante mucho tiempo, he entendido los logros que han conseguido y la verdad es que esto siempre me interesó muchísimo y es un poco lo que hace que el Madrid sea tan atractivo. Para mí tiene la mayor historia del mundo y la verdad es que los jugadores han contribuido a hacer que sea el mejor club del mundo. ¡Gracias!